Mi sueño realizado Ahora lo estoy cantando Amor a primera vista Y no te estoy cuenteando Por primera vez te vi Ya te estaba esperando Yo ya te conocía Mas nunca supe cuando Ahora sueño despierto Si te estoy abrazando Las mieles de tus besos Las estoy disfrutando Me erizas todo el cuerpo Cuando te estoy mirando Yo ya te conocía Mas nunca supe cuando Mi sueño realizado Ahora lo estoy cantando No quiero despertar Y es que no estoy soñando Ahora sueño despierto Si te estoy abrazando Que te estoy abrazando Yo ya te conocía Mas nunca supe cuando Ahora sueño despierto Ahora sueño despierto Ahora sueño despierto Si te estoy abrazando Las mieles de tus besos Las estoy disfrutando Las estoy disfrutando Me erizas todo el cuerpo Cuando te estoy mirando Tú ya te conocía Tú ya te conocía Mas nunca supe cuando Tú ya te conocía 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 Tú ya te conocía